Nunca hubiera imaginado que tus ganas me atraparían Que al morderme con tus besos serías la dueña de mis huesos No he logrado olvidarte, ya no puedo escaparme Solo tengo este recado que darte, vuelve a mí, dejo la puerta abierta, ven Vuelve y hazlo otra vez, giraremos alrededor del sol Vuelve y hazlo otra vez Esa noche de amor salvaje, es ahora mi equipaje Más fundida en mí como un tatuaje y así pago tu peaje No he logrado olvidarte, ya no puedo escaparme Solo tengo este recado que darte, vuelve a mí, dejo la puerta abierta y ven Vuelve y hazlo otra vez, giraremos alrededor del sol Vuelve y hazlo otra vez Vuelve y hazlo otra vez, giraremos alrededor del sol Vuelve y hazlo otra vez, giraremos alrededor del sol Vuelve y hazlo otra vez Giraremos alrededor del sol Vuelve y hazlo otra vez Vuelve y hazlo otra vez Giraremos alrededor del sol Vuelve y hazlo otra vez Vuelve y hazlo otra vez Giraremos alrededor del sol Giraremos alrededor del sol Giraremos alrededor del sol Gracias por ver el video.